muy buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches amigos oyentes hoy le vamos a enseñar este este naranja para las gallinas de las naranjas las gallinas una naranja que son como desperdicio eso le sirve para las gallinas porque ellos se lo vas a comer aunque para nosotros es algo que ya no no funciona pero para la gallina sí ya estamos en la última estapa de la naranja y las gallinas siempre le gusta este tipo de naranja o mejor dicho todas las naranjas ahora se lo vamos a enseñar como dije siempre siempre un poquito de de todo sobre las gallinas no sólo alimentar no sólo tipo de alimento sino enseñarle a la seguida gallina qué siempre es importante o debe aprenderse a comer todas las o los alimentos que le aparezca en el camino bueno amigos hoy entra quita el cuchillito del cuchillito y listo el cuchillo entonces amigos oyentes vamos a proceder a echar este naranja y en este tanque y ahorita le vamos a enseñar que este es otro alimento para las gallinas no siempre podemos pensar que solamente las gallinas van a comerse lo que son los comerciales alimentos comerciales lo concentrado va bien ellos le gusta de todo entonces amigos oyentes este a mi gallina le enseño a comer mandarina le enseño a comer un poquito de todo aquí tenemos caña para las gallinas entonces como aquí las gallinas se ha devorado una banana completo ya no le queda nada como puede ver pero me sirve para abono de la planta así que lo conservaremos para después utilizar así que hoy estamos con con este tipo de alimentos los que es la naranja hoy le vamos a dar naranja este no solo este sino como ya ellos comieron hace tres horas entonces solamente le quería enseñar que también se le puede dar la naranja a las gallinas sin pensarlo dos tres veces mandarina lo que fruta lo que sea lo que sea lo que es de perdicio para uno es bueno para ello así que vamos para allá bueno amigos como puede ver también tenemos banana uno dos tres por allá cuatro cinco tenemos banana de calidad este banana demasiado largo ya casi está listo todo para los que es las hojas secas me sirve para las tierras lo que los tronco me sirve para la tierra abono y las frutas me sirve para alimento para mí una fritura o una buena sopa con una pata de vaca o una cabeza de vaca una buena sopa con ese banana entonces amigos oyentes de este clase de banana de este color de este color como que la gallina no no le gusta mucho pero si se lo come poco a poco lo que si le gusta comer demasiado es son de la roja así que vamos para allá amigos oyentes donde está la o los comederos vamos para allá bueno amigos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vamos hacia el comedero de la gallina así que amigos aquí vamos hacia el comedero de la gallina donde vamos a alimentar a las gallinas con este naranja como puede ver vamos a tirar de esto ahí y como puede ver ahí está las gallinas comiendo naranja como puede ver a ellos les gusta así que amigos oyentes nada nada se pierde también a ellos les gusta la mandarina la toronja aunque no lo crean como aquí les estamos enseñando las naranjas amigos oyentes póngale cuidado que las gallinas están comiendo naranjas los patos también les gusta comer lo que son las naranjas este muy fácil es muy fácil amigos oyentes a veces la gallina o muchas muchas personas tienen problemas con las gallinas que no quiere comerse o alimentarse con diferentes tipos de alimentos por ejemplo hoja limón naranja toronja es porque los dueños solamente le tira alimento comercial o sino concentrado el mismo alimento concentrado tres veces al día así que la gallina siempre está acostumbrado a eso pero en mi persona o mi gallina ya sabe de toda clase de los alimentos que se puede comer ellos están muy entrenados para comer banana hoja de cilantro rábano limón naranja lo que sea lo que sea que le tiro en los platos ellos se lo van a comer así que amigos oyentes como puede ver ya sabe si le gusta el vídeo comparte suscríbase invita a su amigo a suscribirse que la cosa está bueno que apenas estamos empezando así que suscríbase amigo comparte el vídeo comparte el vídeo si le gusta póngale me gusta hágale like aquí deja su comentario le estaremos respondiendo en cuanto pueda como puede ver también tengo compromiso en otros afuera de los vídeos así que amigos oyentes bendiciones muchas bendiciones bendiciones para todos muchas bendiciones que dios le siga cuidando a todos ustedes que tiene el teléfono en la mano que está en la computadora en la mesa bendiciones para ti para su familia que dios siempre le dé mucha salud para toda su familia así que amigos oyentes y le dejo hasta aquí y será hasta el próximo bendiciones y saludos y saludos